hola yo soy loli los invito a seguirme en todas mis redes sociales en este vídeo voy a realizar unas tazas de regalo especialmente para el día del padre vamos a estar reciclando unas latitas y las vamos a decorar con goma eva vamos a necesitar tres latas de conserva estas las vamos a forrar con goma eva vamos a recortar una tira del ancho y del alto de nuestra latita y la forraremos una vez forrada nuestras latas las vamos a difuminar con acrílico vamos a difuminar todo el contorno y vamos a realizar unas pequeñas líneas y y y este paso lo vamos a repetir con cada una de nuestras latas y con los acrílicos correspondientes al color de la goma eva y 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 ahora para generar la asa de nuestras tacitas vamos a recortar una tira de goma eva de 16 centímetros por dos centímetros y medio de ancho también vamos a reforzarla con un pedacito de cartón estaba ahí pegado en el centro ahora vamos a pegar en el medio de la unión de nuestras goma evas y 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 acá ya tenemos terminada nuestras tres latitas ya podemos llenar de dulces y también aprovechar nuestros cartelitos que hicimos en el video anterior para decorarlas espero que les haya gustado este vídeo es muy fácil de realizar y nos vemos en la próxima chao y y y y y y y